Antes de que entremos de lleno a este episodio, quiero que escuches con mucha atención este mensaje de nuestro patrocinador oficial, Jeffrey Torkington de Tepos Cuencos Coyoacán. Se vienen varias fechas para que tomes cursos de Cuencos. Las dos primeras fechas con el maestro Ramón Aldecoa, que acaba de ser entrevistado aquí en el podcast. Busca su episodio para que veas qué bonita es su historia. Del 4 al 6 de agosto en Satélite y del 11 al 13 de agosto en Juriquilla. Hay otras dos fechas con el maestro Jeffrey Torkington, del 18 al 20 de agosto en Amatlán de Quetzalcóatl y del 1 al 3 de septiembre en Coyoacán. Habrá muchas otras fechas en la República Mexicana, en San Luis Potosí, en Acapulco, en Puebla, Lomas de Tecamachalco, Querétaro, Pachuca, San Miguel de Allende. Escríbele al maestro Jeffrey Torkington para consultar todas esas otras fechas. Su teléfono en WhatsApp es más cincuenta y dos cincuenta y cinco cuarenta y cuatro cuarenta y tres cero uno cero seis. Quiero que también los busques en Instagram. Están como tepos con zeta guión bajo cuencos guión bajo Coyoacán. No olvides que además de poder tomar cursos con ellos, puedes comprar instrumentos maravillosos en su tienda. Cuencos de los Himalayas, gongs, cajas de shruti, diapasones, flautas, tingshas. Escríbelele a Jeffrey y consulta sobre todos estos instrumentos para que hagas de tu equipo algo impresionante. Te esperamos, carnalien. Forma parte de esta hermosa comunidad de cuenco-terapeutas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por estar aquí. Hoy tengo una entrevista muy emocionante. Llevo años planeando esta entrevista con mi amiga Ale de la Puente, una artista plástica que yo de verdad admiro muchísimo porque todas las narrativas que configuran sus piezas, como todo lo que ella idea para llegar a una pieza me parece espectacular, me parece súper cósmica, súper galáctica. He tenido la oportunidad de que esté aquí en mi estudio haciendo El Zapito. Hemos compartido cosas bien bonitas y hoy vamos a hablar sobre arte. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que habita en ese cerebro mágico de Ale de la Puente. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí, que lo logramos después de tanto tiempo. De hecho, el tiempo es mi tema y es increíble que el tiempo se extiende, se acorta y de pronto ya estás aquí. Estoy muy contenta de estar contigo. Gracias, Ale. A ver, ¿por qué no comenzamos hablando de esa pieza con la que yo te conocí, que la expusiste al lado de la Alameda y era una pieza que hiciste con un satélite, pero un barco, pero en medio de un eclipse, pero, o sea, había toda una configuración, me atrevo a decir, matemática, pero cósmica, pero de muchos, de muchas capas para llegar a una pieza sublime que era como, pum, como un destello que de repente manifestaba todo esto que enlazaste para llegar ahí. Cuéntales de esa pieza, porfa. La pieza se titulaba Encontrando el centro. El tema era buscar un centro. Y empieza por la definición. ¿Dónde está el centro? El centro. ¿Cuál es el centro? El centro, si lo definimos geométricamente, es ese punto que es equidistante a cierta orilla, en el caso del círculo, a la periferia. Pero aquí en este centro era un centro que está en movimiento y que a veces puedes ponerte en ese lugar. El centro como un punto de coincidencia. Y llevaba yo mucho tiempo trabajando la idea de la calma en el mar, que sucede cuando el sol está en el cenit, cuando los rayos del sol pegan completamente perpendiculares, que se hace una especie de calma, el viento se empuja alrededor. Y es un momento de 15 minutos en un área pequeña, que puede ser casi de medio kilómetro de diámetro, en la que está ese centro donde pega el sol en el cenit, donde pasan muchos fenómenos como de que no hay sombra y demás. Entonces, bueno, primero hice el experimento de buscar qué pasaba realmente con el sol en el cenit y hice una navegación entre México y Cuba. Ahí, además, quedamos a la deriva, se nos tornó el motor, pasaron una serie de cosas. Nunca llegamos al mero centro, pero lo vi de lejos. Veías como el mar se calmaba, salían los animales. Toda esa temporada no había viento porque está muy cerca el sol al cenit y cambian los flujos del aire. A partir de eso decidí hacer como toda esta navegación, decir, bueno, ahora sí quiero estar en el centro preciso. ¿Y cuál es el centro preciso? Cuando en el equinoccio, en mi caso hicimos la navegación en el equinoccio de otoño, navegamos por la línea del Ecuador, saliendo de las Islas Galápagos, navegar por la línea del Ecuador hacia el oeste, teniendo el mero día del equinoccio que sale el sol perfectamente en el perfecto oeste y se mete en el oeste. Y en el momento que está el sol en el cenit, habíamos cubierto la embarcación con mailar, con este material reflejante, plateado y demás, para que en ese momento pasaba un satélite y nos tomaba una foto. Y lo que tomas la foto, Pérez, dije, nos tomaba una foto, pero no es cierto, realmente le tomaba una foto al sol depositado sobre la tierra, en el punto del medio, haciendo un eje en el que está el centro de la tierra, la embarcación, con el reflejo del sol, el satélite y el sol alineados. Y es ese momento en que, y al final es una obra que es una fotografía satelital que tiene ese, que parece que el mar es, que es lo que se ve, es el fondo del universo. Hay una pequeña estrella que es el reflejo del sol en la embarcación y hay una nube por ahí que se coló y parece que uno está viendo hacia afuera, pero está viendo hacia adentro. Me encanta, me encanta esa pieza. Yo me acuerdo que cuando la vi, o sea, una cosa es verla y otra cosa es cuando ya tú la explicas y te das cuenta de todo lo que la configura y me parece increíblemente poético. A partir de hacer esta pieza ahora, ¿qué piensas que es el centro? ¿Cómo es que la gente dedica tanto de su vida a buscar estar en su centro? ¿Qué crees que es ahora para ti ese estar en tu centro? Pues precisamente ese centro, ese que buscamos, sabía que es una paradoja porque fuimos a navegar, a buscar un punto en el que además cuando está el sol en el cenit y no tienes tierra a la vista, estás perdido en el tiempo y el espacio porque no hay ningún referente que te diga dónde está el norte, dónde está el sur. Es un momento, no hay sombra ni nada. Te lo dice el GPS, te lo dice el reloj, pero si no existiera esto, entonces era como ir a buscar ese lugar donde perderte en el tiempo y el espacio, pero ese lugar tenía unas coordenadas precisas en un tiempo preciso. Entonces es para perderme tengo que estar en ese sitio preciso, en ese momento preciso y realmente a cuál de las dos le hago caso. Y ese centro está pegando en algún lugar, en este instante, en este instante que estamos hablando y en este instante que se está reproduciendo el podcast. Está pegando en algún punto distinto en el planeta porque siempre hay un lugar donde el sol pega en el cenit. Entonces por eso era encontrar el centro, porque dejarte encontrar y que el centro pase por ti. Ahora, si el centro, a partir de esa pieza y esa investigación es cómo buscas el centro, en esta idea de buscar el centro de uno mismo, el cómo te vas hacia adentro y irte hacia adentro y irte hacia afuera también. O sea, es diluir precisamente la frontera del yo y el tú, la frontera del entorno, la frontera del contexto, de los significados. Y me suena mucho al vacío, el vacío como el gran maestro, que venimos como viendo mucho, no sé, yo en mis experiencias con plantas, en grandes maestros que me ha tocado leer, como que todos hablan mucho de que el gran maestro es ese vacío, ese momento de la no mente, ese momento de la no materia, del no tiempo, o sea, como que esa vacuidad de la que hablan los budistas, también es como mucho ese instante en donde a lo mejor la individualidad desaparece para sentirte parte de un todo. ¿Crees que también sentiste esa experiencia mística? Por supuesto que sí, pero no solamente en ese instante, sino más bien en muchos de los procesos creativos, porque ahí lo que haces es que te abandonas y dejas que el proceso siga. Y pensando en el vacío como también, o sea, estamos hechos también de vacío, o sea, es más el vacío en nosotros mismos que las moléculas y materia que nos componen. Entre mis proyectos hubo uno que fue, de hecho, buscar el centro del anillo del gran supercolisionador de partículas. ¡Ah, yo me acuerdo también de esa pieza! ¿También la expusiste ahí mismo? También en el Laboratorio de Arte Alameda. Que también como me gusta ese museo, ¿eh? Sí, bueno. Siempre tiene cosas muy experimentales, muy chingonas. A ver, cuéntales de esa pieza también, porque fue buenísima. Ahí el anillo, el gran colisionador de hadrones, que es donde se descubre el bosón de Higgs, que era una partícula que estaba, bueno, un bosón que estaba predicho matemáticamente que tenía que existir, ¿no? Y para buscarlo tienen que colisionar moléculas o partículas subatómicas, y a partir de los registros se descubre. Un poco como poniendo en contexto a la gente, para quien no sepa nada de lo que estamos hablando, es como un acelerador de partículas que buscaba romper y romper y romper hasta llegar a lo que le llaman la molécula de Dios, ¿no? Sí, que es muy interesante el nombre de la molécula de Dios, porque nace con una editorial. O sea, no nace de... Ah, de los mismos científicos que estaban haciendo esto. Alguien explicaba por qué era importante encontrar el bosón de Higgs, ¿no? Y qué es lo que nos puede aportar y la dificultad de encontrarlo, ¿no? La dificultad de encontrarlo. Entonces escribió un libro que un poco para sacar fondos y también poder construir el gran colisionador de partículas, que es el colisionador más grande que existe, aunque aparentemente está construyendo uno más grande, que son como 27 y fracción kilómetros de circunferencia. Sí, sí, lo he visto. Y está a 100 metros bajo tierra y, bueno, llega a una aceleración que casi llega a la velocidad de la luz. En las colisiones se genera una energía que es mucho más caliente que el centro del sol. Y el vacío por donde viajan las partículas es un vacío que es más vacío que el vacío intergaláctico. ¡Órale! Y hay un especialista que es increíble. Es un italiano, además, guapísimo, ¿no? Es que es el doctor en vacío, ¿no? Y se presenta. Entonces, imagina, soy el doctor en vacío. Es el que se dedica a hacer el vacío perfecto para ese colisionador. Y como que abren y abren y abren y abren y abren y se dan cuenta que sigue habiendo vacío y vacío y vacío y vacío, ¿cierto? Y son partículas cada vez más pequeñas, cada vez entendemos menos. Yo siento que cada vez se encuentran más misterios. Hay cosas que nos sorprenden porque son tal cual como el bosón de Higgs, lo que buscábamos. Pero de pronto hay cosas que… pero esto no funciona así. Cuéntale a la gente qué es lo que confirma esto. O sea, ¿todo este experimento hacia qué conclusión lleva? Pues la búsqueda era realmente encontrar los elementos básicos como los ladrillos elementales de lo que está conformado el universo. Pero hay varios… hay huecos que no hemos llenado. Y uno de ellos es la gravedad. Y la gravedad es un tema que no sabemos porque no existe el gravitón, así como de la electricidad, el electrón. De la gravedad no existe el gravitón, no se ha encontrado. Y la gravedad puede ser una relación de cosas, puede ser la relación entre el espacio y la curvatura del espacio-tiempo. Pero también es algo que tal vez no pertenece, no es una fuerza, no la produce la masa. Entonces, realmente lo que se ha generado son más preguntas y preguntas y preguntas. Pero me voy a regresar tantito a… ¿Tu pieza? Sí, a la pieza y al tema de la partícula de Dios. Por favor. Porque cuando le ponen el nombre, la partícula de Dios, es que este científico que estaba escribiendo el libro, su libro y su texto se llamaba en inglés The Goddamn Particle, porque era muy difícil de encontrar. Y los editores dijeron, no, así no se puede llamar, pero sí The Goddamn Particle, eso va a vender. Y vendieron mucho. Sí, de hecho sí. Y eso ayudó además a reunir fondos, porque claro, es la partícula que le da masa, le da cuerpo, le da, digamos, sí, le da masa a la materia. Sí. Y eso es por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, y bueno, mi pieza, estando allá y platicando con los científicos, que además me preparé aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAMDE. Por favor, denme un curso de ciencias nucleares, pero para artistas. ¡Me encanta! Y hicimos un curso y tomamos y el profesor Alberto Huicosa decía, bueno, es que parece que estoy llevando a japoneses a Teotihuacán. O sea, porque hacía algo en el pizarrón y todos, ¡guau! Así es. Y esa fascinación de ya cuando tomas una clase de física, no porque estás en la prepa y tienes que pasar. No, sino con el gusto de aprender. Con el gusto y de enterarte de, ¿así se comporta un electrón? ¡Qué cabrón! ¿Qué pasa? La materia y la antimateria y cómo se comporta y irlo entendiendo a un nivel prácticamente básico y conceptual para los mortales como nosotros. Pero entonces ya llegar allá, no preguntar qué es un electrón casi casi o qué es un protón, sino entrar más en el tema. Es un lugar fascinante donde hay tantas personas trabajando, buscando el fin común. Además, hay países que colaboran ahí, que son países que están en guerra, nacionalidades, religiones, formas... ¿En qué país está este experimento, todo esto? Está entre Suiza. El acelerador está entre Suiza y Francia. Ok. O cubre los dos países. Ah, órale. O sea, la frontera pasa por la frontera y se acelera y pasa y pasa. ¡Ay, qué! Y no pasa a Duane, el protón. Y platicando con ellos decíamos, bueno, una de las preocupaciones antes de que prendieran el gran acelerador era, ¡Ah, se va a crear un hoyo negro, va a desaparecer la tierra y se va a abrir un portal y ¿qué vamos a hacer? Y decían, bueno, no tanto porque además todo es a nivel subatómico, pero además está muy protegido, por eso está a 100 metros bajo tierra, tiene mucho cemento, pero solo los imanes que aceleran las partículas son una cosa gigantesca. Ya me puedo imaginar. Que sí generan un campo radiativo, electromagnético, que podría ser dañino si no estuviera protegido, pero el lugar seguro sería el centro. Entonces, y pregunté, ¿y dónde está el centro? Y la mayoría decían, ay, pues tal dice que, John dice que está en su casa, no, tal dice que está no sé dónde, pero nadie, y en el plano, pues no es que hayan trazado el anillo con un compás y diciendo hay que ponerlo sobre este punto. Entonces, realmente era, nadie sabía. Entonces, nos dimos a la tarea con un metrólogo del CERN, que es alguien que se dedica solamente a medir y a posicionar las cosas, a buscar justamente el centro del anillo y su proyección, porque está inclinado dos grados. Y cómo está este centro, dónde caía, porque además están las oficinas del CERN, los laboratorios, los ejes, y está el anillo, cien metros bajo tierra, en un diámetro de casi nueve kilómetros, y que por supuesto arriba no es que sea territorio del CERN, hay casas, hay vacas pastando, está la vida, la Suiza vendiendo quesos, el mercado, te tomas el café, está la vida cotidiana. Y abajo está pasando eso que es la gran tecnología, la gran investigación. Y cuando pregunté, dije, bueno, ¿y dónde va a caer? Y encontramos que cayó en un campo donde siembran trigo y maíz. Y desde que encontramos las coordenadas, hicimos una procesión para buscar las coordenadas, y está a menos de 20 metros de un campo de golf. O sea, pudo haber caído en la avenida también, donde pasan los coches. Y lo increíble era que los científicos, con toda su mente científica, se peleaban entre ellos, de me toca pararme en el centro, y se paraban en el centro, elevaban sus brazos y decían, estoy en el centro. Y yo no te puedo decir si se siente algo físicamente o no, pero emocionalmente, o sea, en la parte que imaginas tú, estoy parado en el centro de esto que está acelerando, no solamente las partículas, sino el conocimiento. Y eso es lo interesante. No, era un vórtice. Sí, tal cual. Y otra de las cosas que sucedió es que el anillo está a dos grados inclinado. Pero cuando empiezan las aceleraciones, las primeras pruebas, descubren que no es estable. Dicen, ¿por qué no es estable? O sea, cambia, variaba la velocidad o la energía a la que se aceleraba el protón en todas las primeras pruebas. Dicen, ¿qué será? ¿qué será? Eso en el centro de información. Y en el centro de información empiezan a investigar y a preguntar, y llega una científica y dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, pues es que aquí está variando mucho la energía. Dice, está bien fácil, es la luna. ¡No! O sea, todo en 28 días. Y lo que pasa es que la luna genera, como igual que tiene un efecto en las mareas, tienen un efecto en la materia. ¿Por qué? A ver, las partículas no crecen ni decrecen con la gravedad, pero sí el espacio entre ellas. Y el anillo del CERN crece un milímetro más. De que se expande. De que se expande. Entonces, los tiempos en que tiene esa gravedad, esa fuerza, como esa marea alta, pero crece todo. Crece la mesa, creces tú, crezco yo, crece el gato, crece el micrófono, pero no crece la partícula. Y crecen las reglas también. Pero ahí acelera la partícula y de pronto tiene que recorrer un milímetro más. Es muchísimo para una partícula. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues tienen que ajustar las mediciones y demás, pero no crece siempre para el mismo lado. ¿Por qué? Porque está inclinado y depende de la posición de la luna, hacia dónde crece, hacia dónde. Entonces, el centro es como un trompo. Gira. Y nunca está en el mismo lugar. Y el centro es ese punto que no podríamos dividir, que es un vacío. Y este centro viaja en un espacio de 20 centímetros de diámetro. No, me encanta. Es así como, wow. O sea, a mí encontrar que además ni siquiera el centro de eso es estable y depende de algo que está. Y eso como metáfora del humano, de la existencia, ¿no? Como, o sea, estamos como en esta obsesión de la búsqueda del centro, de la alineación, del superhumano, ¿no? Y realmente somos todas esas posibilidades, probabilidades, pero matemáticas, pero configuraciones alineadas a tantas cosas que ni dimensionamos, ¿no? Que es imposible acabar de conocernos o acabar de dimensionarnos. O sea, qué fascinantes somos. Te quiero preguntar una cosa. Tu obra es muy, siento como muy involucrada con la física, con la matemática, con el cosmos. ¿Qué crees que unifica la ciencia al arte y a la espiritualidad? Creo que están juntas, que más bien nos esforzamos por separarlas. Y creo que ese es uno de los problemas, porque además nacieron juntas, se separaron como hermanas, que tuvieron diferentes caminos y desarrollaron diferentes lenguajes. Y que el problema hoy en día es que no los casamos. No hablamos el mismo lenguaje. Y la barrera más fuerte que yo he tenido que vencer cuando hago colaboraciones con otras disciplinas, la primera es la del lenguaje, es entendernos. ¿A qué te refieres con orgánico? Yo puedo decir como artista que tengo un proceso orgánico y los científicos físicos se mueren de la risa porque dicen que todo proceso del cuerpo es orgánico. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Y los procesos que llevan, porque además tienen que ser muy creativos para imaginar que existe algo. O sea, la creatividad que en sí no es sacar de la nada. Yo creo que es una intuición de algo que ya sabemos que se nos ha olvidado, que traemos dentro. Y es ese momento en que conectamos con algo y que tienes una intuición que después tratas de representarla, crearla, hacerla. Y que puede ser una teoría física, encontrar un algo. O sea, imaginar que hay una materia oscura, ¿no? O sea, hay que tener la intuición de que existe algo que está desviando la luz y que no puede... O sea, se requiere de estar en contacto con esa intuición. Creo que están en nosotros, pero son lenguajes distintos. Pero algo muy lindo de los artistas plásticos es tal vez la característica de la flexibilidad y la sensibilidad para poder comprender múltiples disciplinas, incorporarlo a su práctica. A diferencia de algunas disciplinas que son de mentalidad increíblemente cuadrada, by the book, tabla de Excel, no me salgo de este cuadrito. Y entonces eso como que significa una barrera para unificar y darnos cuenta de que todos estamos hablando el mismo idioma de diferentes maneras. O estamos llegando a las mismas conclusiones de diferentes maneras, pero a las mismas conclusiones. Entonces es algo muy hermoso de la parte del artista que materializa esta obra. Es como esa capacidad de traducir en gracia divina todo esto que puede resultar muy complejo para la gente en general. Y creo que también tiene que ver con esa libertad y esa flexibilidad. Nace con una libertad de que yo no planteo ir de A a B y tengo que llegar a B. Yo puedo llevar de A a verde oscuro. Claro. Ni siquiera a otra letra. O sea, tus procesos creativos realmente tú no es como que dices voy de A a B, sino abres A y hacia donde te lleve. Hasta si te sales de ese abecedario y acabas hablando arameo. Y en la ciencia tienes que plantear un proyecto, sobre todo por cómo está, como la parte de cómo estamos organizados. Claro que cuando tienes que hacer una propuesta de un proyecto tengo que plantear que voy de A a B, pero todos sabemos que tal vez no llegas a B, llegas a otro lado. Pero es como un camino de exploración lo que planteas. Pero el científico tiene que decir voy a buscar el bosón de Higgs o voy a explorar tal cosa. Y tienen que tratar, y muchos de los descubrimientos son intuiciones que nos han desviado. Y yo creo que esa es la parte mágica, en el sentido de mágico, de que nos sorprende, de que no sabemos cómo sucedió, de que de pronto nos conectamos con algo que va más allá de nuestra comprensión cuando suceden esas cosas que parece que ser que ya estaban adentro y de pronto las vemos. Ale, tú que eres una artista consolidada, reconocida, que llevas tantos años haciendo obra, ¿cuál es tu mayor impedimento a la hora de manifestar arte? O sea, ¿cuál crees que es así como tu enemigo propio, interno, que te desconecta de ese canal para manifestar cosas hermosas? Ay, qué buena pregunta. Es que podría, sí, cuando la estabas haciendo. Te puedo hacer una lista. Sí, te puedo, sí, sí, es que todos pueden ser en su contra, pero también a tu favor. Y, por ejemplo, una de ellas sería el tema, uno de los temas que más trabajo que tienen que ver con el tiempo. Puede estar en mi contra o puede estar a mi favor. A veces tenerlo corto me ayuda a no divagar. ¿Trabajas bajo presión? Puedo trabajar bajo presión, pero también puedo trabajar a largo. O sea, muchos proyectos tienen, se van pensando, se van cocinando a fuego lento, van sucediendo, y de pronto cuando suceden es de dónde vino este proyecto y fue tiempo atrás, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, un proyecto que está sucediendo ahorita, que está en redes sociales, que va un poco en contra de la dinámica de las redes sociales. Cuéntanos eso. Se llama arroba cada noche un día, está en Instagram y en TikTok. Ok. Y, subimos diario un video. Es una, es una obra junto con Emilio Hinojosa Carrión, que es compositor, y es un video cada día, lento, pero tú para entender qué pasa con este video, tienes que haber visto el anterior, y el anterior, y el anterior, o sea, te puedes ir para atrás cuando si entran y ya va a medio año, porque empezó el 21 de marzo de este año en el equinoccio y termina el 21 de marzo, es un ciclo completo. Ah, órale. Y la idea es un poco, la observación es esa, y a mí de nada, no es que de nada me sirva, o sea, es que también hay otras, otras, este, otros gozos y placeres, pero observar el cielo, si lo quiero aprender a tener una lectura, por ejemplo, del cielo, de la naturaleza, o de las plantas. Que tú entiendes re bien el cielo, me encanta eso de ti. Que comentamos de las plantas, si están contentas, si le falta agua, si no, si pide maceta, si pide más espacio, todo eso es una lectura que es a partir de observarlas, no un día, te vas dando cuenta cómo está la planta. Sí. Y las redes sociales y todo este mundo digital nos pide términos de atención muy breves, muy cortos, y es ya lo que sigue y lo nuevo, y lo nuevo, y lo nuevo. Entonces, es una pieza que dura un año, lenta, y se va construyendo, y realmente es el boceto de una pieza final del resumen de todos esos videos. ¡Guau! La voy a seguir. Sí, sí, la estoy. Y es que siento que con esta pieza estás educando a las personas a entrar en otra velocidad en un espacio que la velocidad es completamente contrario a lo que estás haciendo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me veo en el TikTok, me veo comprando cosas en el Internet, todo es como dopamina en chinga, uno tras otro, ta, 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 y tener la paciencia de la construcción de un mensaje por un año me parece súper interesante que hagas esta pieza digital. Sí, yo no sé si educar, pero al menos abriendo el espacio para que te tomes el tiempo para pensarlo de otra manera si ya estás ahí adentro. Para experimentar otra velocidad. Para experimentar otra velocidad en un lugar que la velocidad es inmediata. A ver, repite el Instagram de esto. Es arroba cada noche un día. Ok, perfecto. Todo seguido. Ok. Y realmente es como la bitácora y el boceto de un viaje que hicimos a Baja California por la península de Baja California. Empezó el viaje con un eclipse lunar que fuimos a observar en mayo y que después de la observación hicimos un viaje por la península con el interés de visitar la península de Baja California desde el imaginario del título principal de este proyecto que es el 5 de abril del año 15.232. El 5 de abril del año 15.232 según las predicciones y los cálculos astronómicos va a suceder un fenómeno en el cielo en que dos fenómenos astronómicos suceden simultáneamente. En registros en el pasado no se ha encontrado en todo lo que se ha buscado que son años atrás cientos de miles de años atrás no hay un registro en cálculo astronómico de que haya sucedido y es un tránsito de Venus que es cuando Venus pasa enfrente del sol y se ve la bolita que pasa casi cada 108 años y luego 8 años después y el próximo a menos de que alguien sea muy longevo lo va a ver porque es en el 2117 o algo así y un eclipse total de sol entonces entra primero Venus al disco solar y después va a entrar la luna y se va a ver la sombra de la luna y de Venus juntos la luna comerse a Venus de eclipse total y luego sale la luna ¡ay qué lindo! y se va a ver desde Baja California entonces dijimos bueno ¿cómo se va a observar? y en Baja California fueron las observaciones de varios eclipses y de tránsitos que ayudaron a mapear y hacer las cartografías de en la Nueva España y del México que conocemos y toda esta relación en el saber dónde estamos requiere de ese momento preciso o cómo mapeamos nuestro territorio a partir de un momento preciso de una coincidencia astronómica hoy en día ver un eclipse se ha convertido también en una razón para comunicarnos un montón de cosas desde el lado científico viene un eclipse el año que entra que es el 8 de abril y que va a haber un eclipse total de sol que cruza el norte del país y que lo impresionante va a ser que vamos a recibir mucha información astronómica científica del eclipse pero hay otra que es la experiencia estética del eclipse la poética la filosófica en la que te ves con eso mayor en que estás coincidiendo sol, luna, uno en todos los simbolismos que les hemos dado como una ventanita al espacio también siento como todos los fenómenos que son ahí arriba y que ni siquiera dimensionamos y de repente se abre esta posibilidad de ser parte de un suceso que va mucho más allá de lo que podamos siquiera como como agarrar como jalar para nosotros y que no sucede cuando queramos que sucede cuando sucede ahora si pasa un que hay un meteorito muy grande en la tierra o explota un volcán tipo el Krakatoa o hay un fenómeno como un terremoto gigante o algo antes del 5 de abril del 15.232 es posible que se frene o acelere la rotación de la tierra y con ello su traslación cambie también de fecha y que pues ya no coincida pues las posibilidades de que no coincida son muchas pero la imaginación de que coincida es para mí es fascinante ir a la península de Baja California a ver también pinturas rupestres donde los arqueólogos te dicen no, no te puedo decir si es el sol o las estrellas o una constelación porque no sé parece pero no sé no lo podemos afirmar sí un arqueólogo no lo puede afirmar pero yo sí yo estoy viendo ahí un sol un cometa la luna cuentas del cielo estoy viendo la línea donde llega la sombra del sol en una cueva estoy viendo un lenguaje que viene no sé si para informarle a alguien más o a uno mismo pero es una relación de observación con el entorno sí y que es fascinante que eso es algo que nos 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 es parte es parte propia del ser humano el relacionarnos o sea la noche la oscuridad te lleva más lejos el día el sol te protege y te hace ver aquí entonces son esas dobles formas de estar en el mundo en que si volteamos para arriba vamos a encontrar cosas maravillosas y en este viaje bueno grabamos hicimos piezas sonoras hicimos piezas en video imaginamos el futuro y la pieza online es un poco una bitácora de lo que pasó en este en este viaje y además estás exponiendo ahorita abajo de la estela de luz ahí en el centro de cultura digital es que la exposición se inauguró en el solsticio de verano y termina en el equinoccio de otoño el 23 de septiembre es una exposición en todo el centro de cultura digital que es la primera exposición de cuatro del mismo proyecto el proyecto es el 5 de abril del año 15.232 es un proyecto multisede está la pieza online está la exposición en el centro de cultura digital pero también va a estar en el museo de la ciudad de Querétaro que además es fascinante porque era un convento de las capuchinas y además es de esos conventos que cuando se apropió el estado de ellos nunca tuvieron lana para adaptarlo nunca tuvieron lana para adaptarlo siempre no deshicieron los baños y lo convirtieron en oficina o bodega entonces no está tal cual está tal cual entonces está la droguería está el baño de las monjas que son donde se calentaba el agua la caldera los nichos ahí va a estar tu pieza hoy está esa inauguramos el primero de septiembre y abarcamos varias áreas el museo es muy grande tenemos varias salas del museo y es el siguiente capítulo o sea no es la misma exposición no es una exposición itinerante habrá dos que tres piezas que coinciden pero son piezas distintas en cada sede luego la siguiente sede es en la ciudad de León en varios lugares de la ciudad de León luego en Sinaloa y todavía estamos viendo si llegamos otra vez hasta La Paz ay que padre Ale todo este proyecto de imaginar el futuro que además lo que está increíble que si preguntas a ver cómo te imaginas al ser humano en el año 15.232 ¿cómo me lo imagino? uy robot robot super polarizado como los que tomen equipo de yo me adentro en la naturaleza y de aquí no me sacan y todo lo otro tecnológico que se va a desarrollar a quién sabe qué nivel y esa es la gran pregunta y a mí lo que más me fascina cuando haces esa pregunta es que o tenemos una visión apocalíptica de no va a haber nadie para observarlo ya nos habíamos matado todos no yo creo que no yo creo que no yo creo que va a haber alguien para observarla pero la otra es que hay un mundo que imaginamos hiper tecnologizado y quizá estamos en la cumbre o estamos llegando a la cumbre de un punto de tecnología que después vamos a decir ¿por qué hicimos eso? y tal vez dentro de 13 mil años encontramos un punto medio exacto yo también pienso eso que va a ser como que ahorita estamos subiendo en el elevador a toda velocidad con todo vamos a hacer este descubrimiento a la chingada y de repente se va a frenar no sé yo ahorita como en la parte conciencia que me toca mucho verla y sentarme a oír a la gente y como crear este podcast siento que veo que cada vez hay menos posibilidad de hacerse pendejo o sea que ya es ridículo hacerse pendejo ya hay una conciencia que se da cuenta para mucha gente o sea sí ha habido una parte evolutiva desde la pandemia hasta ahora que a mí me toca presenciar muy impactante y quien se está haciendo pendejo está sufriendo mucho o sea de verdad ya hay una incomodidad la incomodidad viene de darte cuenta entonces a mí esa parte de ver a tantos seres humanos tan incómodos pero otros tan contentos me llena de esperanza porque siento que lo único que puede venir después de eso es que truene ¿no? o sea es como un globo o sea ya la estás inflando 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 y de repente el globo ya no puede contener más aire y va a ser como y ahí empieza toda la revelación consciente yo tengo esperanza de que eso suceda y no puedes no puedes tú estar aquí y que no hablemos de tus experiencias con sapo porque me encanta cómo lo percibes me encanta cómo lo traduces me emociona mucho cuando gente muy inteligente hace sapo ¿sabes? porque es como es que la poesía que habita en esa medicina o sea la la esencia de esa enseñanza me parece de lo más profundo que pueda haber en la vida ¿no? para mí el sapo siempre ha sido mi rey máximo salvador y mi súper gran maestro entonces estos espacios que hemos compartido Ale cuéntale a la gente tú para ti ¿qué es esa experiencia? es la parte más difícil porque digo de hecho tanto explicar una obra explicar una experiencia explicar algo ponerla en palabras ya la estás quitando sí 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 la reduces y por otro lado es como cada que uno habla de eso es una traducción nueva porque nunca desaparece o sea siempre se mantiene como en el ah no pero esto fue lo que viví ahora y esto fue lo que no y como son diferentes traducciones porque son traducciones interpretaciones de algo que o sea de entrada es muy difícil explicar entonces dejemos eso claro que puedo decir algo que tal vez mañana diga no así no fue pero siempre he dicho yo que que las personas que fumamos sapos somos estos loquitos que te dicen es la mejor experiencia de mi vida y les dices en serio que viviste no sé entonces es como como wey o sea como que se volvió lo más cabrón de tu vida pero no me sabes decir qué pasó entonces sí dejemos claro que traducirlo es muy complicado pero igual vamos a hacer el ejercicio el contacto con el vacío o sea esa es una la disolución de la materia del cuerpo de de del perder cierto sentido físico de no es solamente de gravedad sino es un es una carga en que también uno se da cuenta como hay una carga física emocional que también ahí la liberas que la las emociones no solamente no es que que las tengamos sino que nos atraviesan que se detienen en el cuerpo y que también las podemos dejar pasar entonces hay una parte ahí que es muy muy física de ese de más no física no es como liberarse de una liberación pero de un encuentro con el vacío y un encuentro con esa nada que no es tan aterradora que lo fascinante es que es esa parte desconocida que de pronto ya que la ves y dices pues no está tan mal ¿no? tan fascinante esto por otro lado en las experiencias ha habido la luminosa y la oscura y en la oscura es uno pensaría que es oscura y es horrible lo oscuro es bellísimo porque además uno cree que no va a haber más oscuridad después de la oscuridad y hay más y hay más y hay más y ahí recuerdo una frase que mi hijo me contestó cuando supo que era daltónico y le expliqué que era daltónico y demás y tenía como siete años se quedó callado y me dice sí pero si existiera un color más oscuro que el negro el negro brillaría me encanta y y es un poco eso es como si hay algo más profundo que uno mismo que la conciencia que si hay algo más que esto que eso quizá eso más está más padre ¿no? esto no es lo único nuestra conexión con el universo es a partir de nuestros sentidos y luego pasa por nuestra racionalidad y le tenemos que le queremos dar sentido a las cosas cuando a veces no tenemos que darle sentido y aquí en estas experiencias es como si de pronto te despojan de los sentidos y la parte estética de las de de los cinco sentidos pero también te despojan de la racionalidad y uno dice ¿y entonces qué queda? eso que eso lo puedes saber si estás ahí sí me encanta y hay sí hay estos estos lugares estos contactos que que en en el caso de este en el caso del sapo en el caso del peyote en el caso de otras sustancias son como que de pronto te abren a ciertas cosas pero que es como una puerta que después es accesible entonces hay y que también yo sí reconozco que que son diferentes las percepciones porque cada uno es distinto también y es que tanto te sueltas que tanto no hice una ocasión hice un proyecto con hipnosis y que no es tan tan alejado porque es también el deseo de soltarte y dejar que algo más habite tu mente y decir que se habite o sea hipnotizarte entrar en trance es ceder también y yo creo que no hay creatividad sin sin ceder no es solamente dar y sacarle uno para es ceder para que las cosas se den y se den he estado haciendo como una observación de de mentes que considero brillantes ¿no? o sea como en contenido veo a ver qué características tienen estas personas que han hackeado la realidad y pueden acceder a abundancia pero gozo pero completud pero ¿sabes? como una persona que verdaderamente está feliz en esta dimensión y una de las características que yo diría que es como el común denominador de todas estas mentes es la aceptación radical de la realidad hay como una rendición al no tengo ni puta idea que pareciera que es como la clave para accesar a todo lo que uno está buscando cuando dejas de pelearte con el flujo natural de la vida o sea hay como una energía natural que sostiene todo esto y tú en toda esta parte de investigación ya lo viste o sea a nivel físico pero molecular pero subatómico pero químico pero artístico ¿no? y te das cuenta que neta hay una naturaleza de las cosas que está haciendo y es y todos los problemas comienzan cuando queremos ir en contrasentido de esas fuerzas que además son imparables es como si quisiéramos agárranos de un palito de la orilla de las cataratas del Niágara ¿no? ahí está una agua así cabronsísima avanzando y neta tú a huevo quieres agarrarte del palito de la orilla o sea no puedes agarrarte del palito de la orilla ¿qué piensas ¿qué piensas de eso Ale? pues es la metáfora es muy buena pero es igual que ir en es contra flujo contra corriente ¿no? es cuando te jala el mar no pues o sea lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar ¿no? pero hemos inventado barcos ¿no? y entonces luego pensamos que al navegar el barco estamos dominando el mar y si es un velero nos empuja el viento o aprovechamos el viento o sea ¿cómo definimos eso que es o sea realmente al navegar ¿quién es quién ahí? ¿qué es qué? ¿qué es qué? ¿no? entonces el cómo hacemos la metáfora de ¿en dónde estamos? ¿no? ¿en qué tiempo? ¿qué es el entorno? ¿qué es el contexto? ¿qué es? o sea la naturaleza ahí está y y y nos sacude cuando literalmente nos sacude pero nos puede sacudir todos los días cuando de pronto decir yo no puedo decidir cuándo suenan los las campanitas las campanas pero el viento sí o sea puede tocarla pero este este ritmo que ha llevado el sonido de las campanas durante toda esta conversación lleva el ritmo del 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 viento y es el ritmo del viento no es sólo de este jardín viene del otro lado del mundo y viene de una cosa histórica y de una temporalidad que nos supera en la exposición en el centro de cultura digital tiene el subtítulo cada exposición tiene un subtítulo el subtítulo el subtítulo es el tiempo de nada el tiempo de nada el tiempo de nada y que es el tiempo de nada o sea al final nuestra vida en el tiempo o sea nuestro tiempo de vida en el gran tiempo del universo y de la existencia humana es nada es una es una chispita así y es como lo han definido también es una pausa entre eternidades y es ese momento en que de pronto es abro los ojos un ratito estoy en vida y después desaparece acabo de conocer a una mujer que me contó que su mamá murió tuvo muerte clínica en el parto y se murió como por 10 minutos y luego volvió pero muerte de que declaraba ya la habían dado por muerta y esta chava me contó que ya más grande su mamá le contó esta experiencia que tuvo no cercana a la muerte sino de literal atravesar la muerte de estar ahí adentro y me impactó muchísimo lo que me dijo porque me dijo que su mamá le contó que en el momento en el que tú entras a esa dimensión te das cuenta de que el sueño fue esto o sea que tú te reconoces como en casa en ese otro espacio y más bien dices como puta fue un segundito como un abrir y cerrar de ojos este sueño locochón que fue ser Ale de la Puente y de repente pum ya estás en ese otro espacio entonces siempre me quedo como divagando mucho en esta parte de los tiempos ya ves como dicen tiempos eónicos y como todas estas multidimensiones en donde pues el tiempo no es lo mismo entonces Chancis si nuestra vida es un abrir y cerrar de ojos y un sueño un sueño como se ha definido por muchos autores el sueño es este la realidad esta es el sueño es maravilloso para mí trabajar por ejemplo con el tiempo y con el espacio y con el cosmos para mí es la forma más sé que no lo voy a contestar entonces tener esa pregunta presente que sé que no voy a contestar pero de pronto voy a descubrir tal vez otra que en este momento me convence tal vez esta otra y esta posibilidad y esta posibilidad se va construyendo una diversidad de nociones del mundo que empieza a enriquecer el 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 universo que habitamos pero algo muy bonito de ti es que yo siempre veo como te emociona aprender o sea como que hay una emoción en ti de conocimiento ¿no? tienes como ah quiero saber todo del universo que chingón pero las constelaciones pero las galaxias pero los movimientos lunares pero o sea y qué padre que toda la gente que nos escuche en este episodio se contagie de esas ganas de aprender porque es que estamos desperdiciando mucho tiempo también o sea ya hay hay mucha falta de conocimiento ya cada día es más raro encontrar una persona que lea libros o sea ya nadie lee ya nadie estudia historia nadie le interesa aprender sobre esteroides y galaxias o sea como que hay una una falta de ganas de conocer que creo que si va a truncar mucho como mucho del desarrollo de la mente humana ¿tú qué piensas? creo que que hemos transformado en el mundo que habitamos hoy en día la recopilación de datos al conocimiento y creo que el conocimiento solo se obtiene o sea no son datos es encontrar las relaciones y las relaciones no las encuentras en un dato y requiere de tu tiempo de tu observación y demás porque si podemos tener información increíble que la podemos buscar al alcance o sea la tecnología tiene cosas maravillosas nos ha acercado es una herramienta la tecnología no es buena ni mala es como la usamos y que que derechos le damos en el sentido de ocupa toda mi vida o no lo ocupa dependo de ella o no dependo de ella es perder el teléfono y bueno o angustiarme o estresar ya no puedo hacer nada o si puedo hacer algo es más sobre todo a quienes nos tocó vivir la infancia sin nada de esto sin nada de esto tocando en la casa al vecino como se ponían de acuerdo para verse pues decían nos vemos en el parque a mediodía y la gente llegaba o lo que me acuerdo también es como llegaban mis papás a todas las direcciones que tenían que llegar sin google maps ya sabes se fueron a japón y sabían a dónde ir en japón sin tecnología o sea que cabrón y la tecnología era un mapa y pedir direcciones y lo más increíble era saber cómo pedir las direcciones y había direcciones que te decían entonces en la casa azul y cuentas dos topes y entonces y pasas la miscelánea y vas a ver como una cuchillita y subes así era tal cual pero describes el mundo lo observas sabes cómo después de una primera vez sabes cómo llegar y también pero pero regresando al conocimiento creo que es eso tiene que ver con encontrar relaciones entre las cosas de nada sirve también que me lea muchos libros si no los voy a si no voy a a procesar a encontrar esos puntos de encuentro con también lo que estoy observando con también lo que estoy viviendo con mi forma de entretenimiento es una palabra que no me encanta porque el entretenimiento es eso es mantenerte entretenido no en el lugar hay esta idea de que el cosmos por ejemplo es el primer espectáculo que vio el ser humano era nuestro espectáculo ahora nuestro espectáculo se reduce a una pequeña pantalla cuando el gran espectáculo sigue allá pero podemos conectar estas dos también o sea podemos usar las dos yo creo que como dices tú o sea yo también soy abogada de que nos va a ir muy bien o sea al final si el ser humano de pronto tiene cosas muy horribles pero también te encuentras cosas maravillosas y a lo mejor y también eso que clasificamos como horrible forma parte del balance del equilibrio de la luz y la oscuridad porque no puede existir una cosa sin la otra y también tal vez por eso la medicina psicodélica puede ser tan difícil para muchas personas porque reconocer esa oscuridad es algo muy cabrón o sea como que siempre pensamos ay esa persona oscura pero yo tan luminoso y de repente te topas con que también tienes un nivel de oscuridad cabrón y dices órale si no o sea la sombra viene porque hay luz exacto y dentro de más luz más sombra pues ahí también hay todo un tema alguna vez me pasó esto fue pues fue justo en la pandemia y tuve me dijeron que podía hacer una serie de cosas médicas pero cerraban los ojos y veía luz o sea en la noche era como cuando ves cierran los ojos ante la luz y ves rojo ¿así veías? sí o sea era como si tuvieran los ojos iluminados por detrás como si hubieran una actividad eléctrica interna que yo decía no puedes o sea era horrible cerrar los ojos y ver para dentro y ver luz qué loco o sea es como si como aquí el sol cierran los ojos y ves rojo porque ves a través del párpado eso pero como si estuvieras viendo la parte de atrás me duró como dos semanas una cosa así y era muy difícil dormir porque no puedes apagar la luz entonces cuando alguien te dice mucha luz yo decía ay no 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 quiero pues yo a revés aplista en la oscuridad no sí no así yo quiero no es como y es eso o sea el mundo no es uno o sea son siempre es esta dualidad y y dentro de esta dualidad no todo está de un lado siempre está en movimiento que esa es la otra cosa que es bellísimo o sea nos encantaría de pronto decir somos estables pero también qué aburrido o sea también después uno tiene estas emociones pico y después dices hijo qué me pasó ok bájate tantito pero tampoco puedes estar en el estado estándar de acuerdo ¿no? y que puede ser mucha paz para alguien pero quizá no es mi caso sí también está bien oye Ale ¿qué opinas del mundo del arte? porque es un mundo muy controversial ¿no sientes? o sea como que como que la gente está asociando ya el arte con zona maco y estos como estándares de 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 lanas para adquirir piezas que combinan con tu cama y con tu comedor ¿no? y como que siento que se ha pues prostituido como de cierta manera lo hermoso que es el mundo del arte por toda esta otra parte que pues sí que también cuando el arte se vuelve que la gente ya nada más haga como un plátano en medio de la sala dices ¿cómo? o sea como que esto es arte güey ¿qué opinas de todos estos como movimientos? ¿crees que es un reflejo de la sociedad misma? porque el arte eso es ¿no? es que creo que por ejemplo las ferias y demás no son o sea no es no solo existe un mundo del arte exacto empezando por ahí ¿no? creo que ese es un universo que existe dentro de la sociedad como la habitamos hoy en día capitalista que también de algo se tiene que o sea que que las fuerzas que lo mueven son otras ¿no? sí y ese otro mundo del proceso creativo de de las producciones pero es como todo en el mundo al final quien lo produce somos humanos y y hay de pronto hay artistas talentosísimos sí que que son maravillosos y que nadie los conoce que dices ¿cómo no está este en tal institución y que lo viera todo el mundo? sí y luego ves algunos que están ahí y que dices nada más pues no no me encanta o a mí no me conecta a ti o también que también son diferentes diferentes formas pero creo que lo que ha cambiado es la forma en que el público se atreve a presentarse dentro de está enfrente de la obra ¿no? por ejemplo en esta exposición hay un par de videos hay una pieza en la rampa del Centro de Cultura Digital de seis canales que está programada con Super Collider y que nunca sucede igual ¿qué es eso? ¿qué dijiste? es Super Collider es un programa de o sea es una pieza en audio que primero nos dirigió Emilio en el viaje fuimos a un faro en Baja California un faro abandonado íbamos Michelle Blanc-Zubé que es el curador del proyecto de la exposición Belia González que es como la productora hashtag mi pasión es para facturar facturar es mi pasión que ella organiza toda la parte este toda la parte administrativa para que suceda y que se lo agradecemos gracias Belia sin ella no podríamos esas múltiples partes Emilio que es el compositor y bueno iba yo y fuimos a este faro a grabar dentro del faro la idea era pues grabar nuestras voces y demás y el faro estaba abandonado los escalones apenas así pedazo de escalón y pisas entre entre barras de metal y demás y bueno ya te ubicas y dices ok que me paro nos paramos en diferentes lugares en un micrófono 360 para grabar los diferentes lugares y nos empieza a dirigir Emilio y nos vimos pero había un nido de cuervos hasta arriba un nido de cuervos y nos bajaron dos cuervos a atacarnos no entonces la pieza son seis intérpretes nosotros cuatro y los dos cuervos ay me encanta y se oyen entonces lo que hacen Emilio e Iván Aranjo es como estas micropiezas los sonidos ¿no? los separan en unas micropiezas que después con ciertos parámetros de la composición o sea se dan en el super collider con un código hace ciertos parámetros en que se pueden unir de ciertas formas le indicas en código cómo se une como decir puedo meter siempre esto con esto pero nunca esto con esto con esto o sea como como las posibilidades de la combinatoria que puedas tener para que eso te genere en seis bocinas en un pasillo que vas bajando en una rampa diferentes momentos de escucha de la pieza ay me encanta y la pieza nunca sucede igual entonces para cada persona es una experiencia súper distinta y si quieres vivirla realmente pues tienes que verla varias veces o quedarte un rato a escucharla y lo que no tenemos es es veo me paro un segundo ay ya lo vi ya me fui y hay un video de tres minutos que tres minutos todavía se quedan pero hay otro video de quince quince de pronto para alguien puede ser mucho tiempo o la pieza dentro del espacio del memorial dura casi veinte minutos y es como que entran ven y dicen en la inauguración la gente decía es que quiero volver cuando esté solo porque si cuando hay más gente no la vives igual como en todas las inauguraciones pero yo creo que requiere o sea la obra de arte no sucede por la obra sucede por la persona que ve la obra es un espejo de nosotros mismos no vas a ver en una obra nada si no está ya en ti estoy completamente de acuerdo entonces no creo que sea el lugar por ejemplo Sonamaco que bueno por supuesto he participado y voy y es otro otro forma otra cosa pero no es el lugar para ir a ver arte es el lugar para ir a comprar arte o sea es lo que es sí pero sí yo siento que es fuerte reconocer que no somos capaces de de ver algo que no existe dentro de nosotros hay como una cierta frustración a la hora de de no reconocer ciertas cosas porque de plano pues no se han creado ni se han como cultivado dentro de nosotros y por eso también me parece fascinante cuando la puerta del entendimiento al arte pero a la psicodelia pero a a todos los fenómenos astrológicos se manifiesta porque empieza a ver esa semillita de quiero saber más dentro de ti y eso va como como decían los sufis en relación al a pues al al universo o sea es como un espejo tú nunca ves el espejo tú ves que ser el reflejo del espejo y el reflejo del espejo normalmente estás tú sí y nunca ves al espejo al espejo no lo puedes ver siempre vas a ver lo que el espejo refleja y y de alguna forma eso nos vemos proyectados en todo no solamente en la obra de arte en el tráfico también ¿no? en todos nuestros procesos en todos nuestros procesos me encanta todo lo de la cultura sufi muy interesante y también pareciera como que sus danzas son como en búsqueda de ese centro del que comenzamos hablando ¿no? o sea como están con los brazos así levantados y este gorro así como muy salido hacia arriba siento que es como como si fuera un trompo que está en búsqueda de ese centro que además es fascinante darte vueltas como lo hacíamos cuando éramos niños es dar vueltas 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 y parar ¿no? o sea jugamos a dar vueltas esa era como una frase muy normal ay jugamos a marearnos y te das vueltas y después te sostienes y el mundo sigue jurando y te tiras al piso y te atacas de la risa y es como decir de pronto no estás ¿no? o columpiarte sí un columpio el ir y venir es como porque tú estás tenemos la sensación de que o sea cuando yo camino me muevo ando en bici me columpio doy vueltas dentro de mí mis ojos siguen estando en la misma posición o sea mi centro sigue siendo el mismo lo que gira es todo al alrededor lo que se mueve es al alrededor que si nos vamos otra vez al mar ¿no? es que o sea ¿quién se mueve? ¿el barco? o la tierra? o ¿cuál es el proceso que estoy llevando? ¿el tiempo? ¿me está empujando? ¿lo estoy atravesando? ¿lo estoy llevando para atrás? o ¿lo estoy viendo de lejos? o sea ¿cuál es nuestra posición? y la posición no cuando te dicen tienes que ponerte en los zapatos de los otros es muy fácil decir esa frase pero hacerlo es cabrón pues a nadie lo hace yo no sé yo no conozco a nadie que lo pueda hacer de ponerse en los zapatos de los otros puedes intentarlo pero no puedes me recuerda todo esto una una frase muy bonita de que no la voy a decir literal porque no me acuerdo literal pero la idea es que no hay manera de que un viento favorezca a un barco que no tiene dirección o sea ni el viento más chingón del universo va a favorecer a un barco que no tiene dirección y para cerrar esta entrevista quiero preguntarte eso ¿qué importancia tiene el propósito en nuestra vida? pues es que en el momento que sabemos que que buscar el sentido de la vida es un sinsentido empieza a tener sentido en la vida me encanta sí pero sí que importante ¿no? encontrarnos con eso sí y al menos tener que o sea es muy difícil o sea quizá de veras el sentido de la vida es que no tenga sentido que sea nada que sea ese abrir y cerrar de ojos o siento que muchas veces nos estamos enfocando en un sentido como muy gigantesco como tengo que volverme altruista máximo y dejar mi trabajo de oficina y cuando me vuelva eso es cuando realmente mi vida tendrá sentido y al mismo tiempo estás sentado en un jardín con millones de sucesos mágicos así como envolviéndote y tú no lo estás viendo porque te estás solamente enfocando en cuando llegue a este punto y el propósito de la vida es justo prender la antena para todos esos milagros segundo a segundo que el universo te está regalando y es el sentido en el instante también en el en el saber estar donde estás el disfrutar esto que estamos haciendo el si me va a dar el tiempo me lo va a dar bien ¿no? y tratar de de disfrutarlo tratar de estar ahí traernos para acá ajá exacto eso lo repito mucho como mantra güey o sea de repente veo como la mente se va a una pinche chaqueta así infinita güey y de repente ya estoy así que en Timbuktu güey y de repente digo güey Arina ¿por qué estás hasta allá güey? qué pedo a ver a ver a ver tráete para acá güey y me regreso para acá y creo que ese trabajo de traernos para acá todo el tiempo es bien importante si no se te va la vida y no te diste cuenta cuando menos piensas ya pasaron años sí Ale qué felicidad que hicimos esta entrevista ay sí qué gusto Yanina ya sabes invita a la gente porfa a tu expo a todas tus ondas bueno mira ahorita ya está la exposición en el centro cultura digital ahí debajo de la estela de luz que está hasta el 23 de septiembre que es el equinoccio de otoño y va a haber un concierto el bueno hay uno mañana pero esto será después sí el 20 de agosto ahí en las escalinatas hay una pieza en las escalinatas que es una partitura ay me lo voy a notar para ir y tiene que ver con las coincidencias entonces hay varios si se meten a la página del ccd o la página 5 de abril de 15232.com ahí ahí está el programa público y las actividades si va a haber recorridos si voy a dar recorridos ay qué padre que te conozcan en persona ya va feliz de la vida me encanta y son recorridos no son visitas guiadas porque yo creo que en el agosto yo no te puedo guiar yo puedo platicar contigo es un recorrido conversado es contar de dónde viene qué y lo que se puede contar porque hay mucho que no se puede contar o sea que no lo mismo que lo que platicábamos y después empezamos el primero de el primero de septiembre en el Museo de la Ciudad de Querétaro el 28 de octubre en la Sala Jesús Gallardo en León en León en la Ciudad de León en Guanajuato y no tenemos la fecha exacta precisa pero después va en Sinaloa pero ahí en la página encontrarán qué padre sí que te sigan la pista porque están muy padres tus obras me parece espectacular lo que haces y todo esto que les digo o sea toda la narrativa que hay detrás de a lo mejor y tú ves una pieza que es como un mar y un puntito plateado y cuando abres la conversación y te das cuenta todo lo que formulaste para llegar ahí me parece guau me parece que estás siempre muy inspirada y me inspiras mucho gracias Ale gracias a ti tú igualmente gracias gracias reconocemos lo que habita dentro de nosotras exacto que gustas amor bueno amiguitos pues busquen el instagram del que hablamos porque suena muy padre esto de la pieza que va a durar un año métanse a la página de la estela de luz para que vayan a la exposición les toque el concierto todo 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 y nada gracias por escucharnos les mandamos muchos besos y muchos abrazos y bueno a mí búsquenme en el instagram como cassette art y busquen el instagram del podcast que es sabiduría psicodélica y estoy compartiendo fotos de los invitados y cosas súper padres y nada más les mandamos besos bye gracias 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 gracias